Bien, 2016, ¿Pensaste que no iba a volver? Hijos de puta, pa, eh, cae, otra, otra, otra vez Voy, sé que no me esperabas pero he vuelto más consciente Rap 24-7 eso sigue vigente Para toda mi gente y para todo aquel que cree que había dejado esta mierda por no ser muy inconsistente Y tú me has preguntado ¿Por qué dejé de grabar? Te sientes como un pelotudo pero no te voy a contar Solo mi gente más cercana conoce la razón por la cual hice un parate para otra puta canción Y no te daré mi mano si no te conozco Si hablas mierda de mí es porque algo te importo Me sobran dedos de una mano para contar a mis hermanos Tú tuviste las buenas y yo las malas han estado Y no confiaré en ti porque es muy fácil de cagar Si te llevas por comentarios de la gente que habla mal Una cosa es que te sonría y la otra es que te ignore Como la gente que se ríe aunque por dentro llore Ladren hijo de putas ladren A mi ya no hay quien me pare He vuelto más arrogante Y eso pasa cuando te falla la persona en quien confiaste Ladren hijo de putas ladren A mi ya no hay quien me pare He vuelto más arrogante Y eso pasa cuando te falla la persona en quien confiaste Y el amor lo he encontrado en una sola chica Creo que no soy como tú que cada fin de una distinta Pero dime quién de ellas a ti te ha levantado Cuando en tu puta vida todo se haya derrumbado Tengo vergüenza ajena por tu falta de talento Quédate en la plaza haciéndote el freestyleero Porque ahí todos te aplauden y eres un campeón Sueñas con ser un gallo y recién sos un pitón Puedo escribirte un rap hardcore como uno de amor Puedo tirarle a quien sea, sacarle la careta Puedo irme casi un año y no sacar ningún tema Pero mejora por mientras porque estaré de vuelta Amigos que se vienen y otros que se van La vida es así siempre el tiempo decidirá Y si ahora me escuchas es para callar bocas ajenas Métanse en su vida que la mía está llena Ladren hijo de putas ladren A mi ya no hay quien me pare He vuelto más arrogante Y eso pasa cuando te falla la persona en quien confiaste Ladren hijo de putas ladren A mi ya no hay quien me pare He vuelto sin más arrogante Y eso pasa cuando te falla la persona en quien confiaste Es mi pasión, mi cultura, esto es hip hop Pero no me cierra un estilo, puedes que escuche reggaeton ¿Quieres tirarme contra eso? Inténtalo Pero a ti te he visto perreando en la pista, ¿o no? Me paraste en la calle para tirarnos unas rimas Te miré de arriba abajo y me entró toda la risa Porque de lejos te sentí el olor a marihuana No me vengas con pavada Gil, yo no soy tu pana Tengo una colaboración que no tendría que haber hecho Porque el chabón llegó a grabar y solo se había escrito un verso ¿Qué pensabas? Que yo a ti iba a escribir el resto Perdí toda la mañana para que vos puedas darle al tempo Para que puedas darle al tempo ¡Puto! 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 ¡Puto!